¿Te gusta la de Mason Francis Curdijan Baccarat Rouge 540? No te muevas de aquí porque te voy a dar algunas opciones. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, su canal Menis Freuences en otro video más. A ver, dime una cosa. ¿A ti como a mí te gusta mucho la fragancia de Mason Francis Curdijan Baccarat Rouge 540? ¿Extracto de perfume o la normal? Ambas fragancias huelen muy similar. A mí me vuelve loco la extracto de perfume que por ahí andan varios clones que son bastante buenos. Y si tú como yo en este momento no quieres gastar los $450 o $300 por ahí que vale la original. O no puedes gastarlos porque tienes otros gastos como todos. No importa, de momento vas a poder tener ese aroma y pronto vas a poder llegar a tener ese tan codiciado trofeo en tu colección. Pero mientras eso sucede, esas opciones que te voy a dar son tan similares que ni siquiera vas a querer comprar la original en un punto dado. Y más porque todas estas a una fracción del precio son encantadoras. Número 1. La primera que traigo para ti es una de nicho. Sí, una fragancia de nicho pero ni siquiera se acerca al precio que vale la de Baccarat Rouge. Amber Fever de Mancera. Esta fragancia trae una bolsita por aquí donde viene siempre todas las fragancias de Mancera vienen en esto. Y esta es la botella. Se desatornilla por aquí la tapadera. Y esta es Amora Primera Olfateada. Esta de alguna manera hacen que se parezca. Déjenme decirles que todos los clones que les voy a mostrar no tienen exactamente la misma composición de las notas. Pero de alguna manera esas fragancias se parecen en un 98% por no decir que en un 100% a la fragancia de Baccarat Rouge. Esta de Amber Fever contiene entre sus notas unas notas muy interesantes. Pero lo que la hace muy parecida y le da ese dulzor son las notas de Avellana, Whisky y Caramelo. Una fragancia que esta definitivamente tiene una potencia muy muy duradera. Te dura las 9-10 horas sin ningún problema. Y es una fragancia de las más elevadas en costo de las que traigo en este listado. Así que si quieres algo parecido, muy parecido a Baccarat Rouge 540. Amber Fever de Mancera es una muy buena opción. Mucho más barata que la original. Otra opción muy similar a la de Baccarat Rouge. Viene de esta marca Burberry. Es de mujer y es Burberry Her. Esta que viene en una caja muy nice también. Se le quita la tapadera y viene aquí sentada. Esta es muy parecida también. Pero esta tiene un toquecito todavía más frutal. Grosella negra, cereza, marzamora, frambuesa y la nota de fresa. Esta nota de fresa creo que es la que más predomina durante toda la vida de esta fragancia en tu piel. Y obviamente también se siente cremosita y avainillada. Esta, aunque sea una fragancia para dama, créeme que la puedes utilizar tú muy bien siendo un caballero. ¿Y por qué? Porque la de Baccarat Rouge 540 tiene esa tonalidad también un poquito unisex. Así que esta de Burberry que tiene por aquí el nombre por abajo. Esta es una muy buena opción. Que a lo mejor si tú ves que es una fragancia para dama. Ah, qué rico aroma. Vas a decir tú, pero es para mujer. Sí, no importa. Inclusive se la puedes prestar a tu esposa, novia, amante, lo que sea. Porque estoy seguro que también le va a encantar. Así que si quieres otra fragancia muy parecida. Baccarat Rouge 540 consigue esta de Burberry Her, de Burberry una muy buena opción. Y una que también está muy, muy barata. La puedes encontrar a lo mejor en el rango de no más de 40 dólares. Esta ya la he presentado en varios videos. Y esta sí trata de ser una copia mucho más exacta que las otras que les acabo de mencionar. Esta se llama Alhara Main Amber Oud, la versión Rouge. Esta en una caja muy nice, aterciopelada. Trae la fragancia aquí sentada. Y esta inclusive trata de imitar el color que tiene la de Baccarat Rouge 540 extracto de perfume en su botella. De esta no hay mucho que decir. Tiene un parecido entre un 98, por no decir un 100% a la de Baccarat Rouge. Ya saben que Alhara Main también, así como Armaf, hace siempre cosas muy, muy similares. Y miren, un buen atomizador. Un aroma muy cremoso, muy similar a la otra. Con una potencia y duración también bastante buena. Muy similar a lo que sería la original. Pero en cuanto al precio, la puedes llegar a encontrar hasta en 35, 40 dólares. Eso te va a hacer brincar de gusto porque no vas a tener que pagar lo que pudieras pagar por la original de Baccarat Rouge. Pero teniendo ese aroma, esa potencia y duración también muy similar a la original. Así que si tú quieres tener otra similar a Baccarat Rouge 540 extracto de perfume. Mira, qué bonito. Hasta para un regalo esta. La sientas aquí y ahí tienes. Baccarat Rouge 540 encontró un duplicado y es esta de Alhara Main. Amber Oud Rouge de Alhara Main. Esa también estoy seguro que muy pocas personas saben de su existencia. Viene de una marca que también sabemos que hace clones o imitaciones o inspiraciones de fragancias de renombre. Y es esta que viene de Ray & Tradition y se llama Voyage Festive de Ray & Tradition. Esta trata de imitar todo, así como las otras. Creo que tratan de imitar también el lujo que tiene la botella, el empaque de Alhara de Baccarat Rouge. Y esta es un cilindro que se abre así de esta manera. Trae una botella muy pesada. Y por aquí la agarro bien porque tiene también una tapa magnética. Que miren, es un muy buen detalle en todas estas fragancias. Aquí está, es algo pesada porque tiene mucho vidrio de fondo. Y esta también. Una fragancia que se parece bastante, tiene una muy buena dispersión. Y es parecida entre un 98%. Las notas que hacen que se parezca son cortesía. También de resina de caramelo y la nota de crema batida. Qué dulzura, qué ricura esta fragancia. Esta sí, no hace que extrañe o que quiera tener la de Baccarat Rouge 540. Porque con esta también es una fragancia que si la llegas a encontrar por ahí. Si no sabías de su existencia, búscala porque no debe andar pasando también más de los 40 dólares. Así que si quieres otra fragancia, algo similar a la de Baccarat Rouge 540. Esta de Voyage Festive. Anota muy bien el nombre, Voyage Festive de Rage and Tradition. Es otra fragancia barata, muy muy similar a la de Baccarat Rouge 540. Con esto vas a tener más que suficiente. Y para todos aquellos que han probado la marca de Dua Fragrances. También Dua Fragrances tiene pues imitaciones e inspiraciones en su línea. Aparte de otras fragancias originales. Dua Fragrances tiene dos que yo conozco que son imitación de Baccarat Rouge 540. Una totalmente declarada como una inspiración o una copia de esa. Esta que viene en esta caja. Ya conocen las cajas de Dua. Bueno, las cajas anteriores porque creo que han cambiado un poco. Aquí viene sentada la fragancia. Y es esta que se llama Casino Royale Nights. Esta es Casino Royale Nights de Dua. Esta sí es un clon directo de la de Baccarat Rouge 540 extracto de perfume. Una fragancia como todas las de Dua que andan en un precio de no más de 50 dólares. En una botella pues pequeña. Estas sí son concentración de extracto de perfume. Aquí está el nombre también. Casino Royale Nights. Y aparte de esta. Últimamente a Dua le ha estado dando por experimentar con combinaciones. Para que tú no tengas que hacer ese famoso layering. Y acaba de sacar también al mercado. Una que se llama Casino Elixir de Dua. Esta de Casino Elixir. Por aquí está el nombre también. Casino Elixir. Esta Dua tomó notas de la de Baccarat Rouge 540. Y notas de Creed Aventus. E hizo un Frankenstein. Un Baccarat Rouge con un Creed Aventus. ¿Quién le iba a decir? Esta tiene muy poco en la botella. Pero tiene algo muy particular. De repente se siente una salida de Baccarat Rouge. Pero a mitad de la vida se empieza a sentir como Creed Aventus. Qué raro y qué rico. Y qué buena manera de hacer un layering sin tener que hacerlo tú. Esta es muy recomendada porque sí me ha llamado mucho la atención. Y es algo muy novedoso creo yo. Porque esas combinaciones puedes tú llegar a ser como un layering te digo. Pero esta ya viniendo de fábrica es bastante bien. Está muy bien planeada. También un costo no mayor a 40 o 50 dólares. Y esta de Casino Elixir. Otra opción más para Baccarat Rouge. Pero esta un Baccarat Rouge aventuesado. ¿Aventusado? Algo así. Así que también muy recomendable. Para cerrar si no tienes el dinero. Si no tienes la manera de comprar ninguna de estas. ¿Por qué no vas a Sense Perfumes y Esencias? Patrocinador oficial de este canal. Sense Perfumes y Esencias. Tiene el contratipo de Baccarat Rouge 540 en su catálogo. Esta fragancia. Esta esencia. Este contratipo. Con la concentración del 33%. Con eso vas a tener. Necesitas meterle las de 40 o 50% de concentración. Porque con este 33% es suficiente para que ese aroma tenga el parecido. Tenga la duración. Tenga la potencia. Y esta muy muy recomendada. Yo la he probado también ya en varias ocasiones. Y miren. No le he gastado ni tanto. Y la he usado varias veces. ¿Por qué? Porque no necesitas muchos esprayazos. Para que puedas tener ese aroma tan rico. Y esa potencia. Como la original de Baccarat Rouge 540 Extracto de Perfumes. Así que. Si quieres una opción barata. No tienes el dinero para comprar ninguna de todas las que te mostré inicialmente. Pues ve con Sense Patrocinador oficial. Sense Esencias y Perfumes. Y cómprate el contratipo de Baccarat Rouge 540. En una concentración de 33%. Enterman y todas esas opciones que les acabo de presentar. Son una opción similar. Muy parecida a la de Baccarat Rouge 540. Algún día. Algún día. Estoy seguro que voy a poder tener la original. Pero mientras llegue ese día. Así como tú. Si quieres tener un aroma muy similar. Y no tienes o no puedes gastar ese dinero. Tantos dólares que vale la original. Pues con cualquiera de estas opciones. Vas a olvidarte. Inclusive de que existe una fragancia original. Haz la prueba. Y verás lo que te digo. Ya lo sabes. Que oler bien no es una opción. Es una necesidad. Así que hazlo siempre. Cuídate mucho. Pásala bien. Nos vemos por aquí en un próximo video. Goodbye. Chau.